Hola, mi gentucita. Otra vez por aquí vengo a tocar dos puntos. Uno es con los comentaristas deportivos, los haters. También con los que comentan y apoyan. También los dos cuando leo sus comentarios es algo que me motiva a seguir haciendo cosas, ¿no? Obviamente. Y los comentarios negativos también, que la mayoría son de risa, también me motivan y me dan tela por donde cortar. Así que muchas gracias. Y lo que más me gusta es los comentaristas deportivos esteritos. Es que sus argumentos realmente no mueven el piso. Bueno, lo primero. Uno de los puntos que te gusta tocar mucho a los fanáticos del reggaetón cubano. Y los entiendo porque ustedes han escuchado mucho reggaetón y cuando tú escuchas mucho reggaetón ¿me entiendes? A través de los años tu cerebro se te deteriora. Tus neuronas mueren. Tus pensamientos son cada vez más obsoletos. tu manera de ver la vida es todo lo contrario a la vida. Es la muerte. Esa es la manera que ustedes ven la vida y se los respeto. Vivimos en un mundo libre y somos libres de creer en Dios que queramos y somos libres de pensar lo que queramos. Pero el argumento que usan ustedes mucho es dinero porque me ven caminando. vas a hacer pero tú vas caminando por donde tú vas no sé qué vas a hacer. Ya para empezar yo camino 15 kilómetros de todos los días por puro placer. Me gusta caminar y me gusta estar en forma. Además disfruto caminar porque disfruto de la vida es el tiempo que tengo para respirar del aire que me da este país esta naturaleza que es un aire muy puro que hay mucha vegetación que hay mucho bosque por lo tanto el aire que se respira es una maravilla y eso me depura. Lo otro el dinero etcétera etcétera que ustedes se pasan la vida como que queriendo comparar a los hombres con el dinero que tengan. Eso lo único que demuestra es la falta de valor que ustedes tienen como personas caballeros porque si tu valor como persona depende del dinero que tú vas a tener entonces tú no vales nada lo que vale es el dinero que tú tienes. No sé si me explico. Entonces yo lo que quisiera es que mis hermanos cubanos mis compatriotas me huelen cuando los veo viendo así porque cuando los veo pensando de esta manera porque están malgastando su vida atrás de algo que no les va a dar la felicidad mis hermanos ustedes pueden tener todos los dineros que quieran todos los carros que quieran pero eso no es la felicidad ustedes lo saben que están montados en un Lamborghini y siempre les falta algo siempre les va a faltar algo porque cuando ustedes buscan ese camino lo que hace es su alma es deteriorarse cada héroe y su aura y su luz apagarse porque están enfocando su luz interior en base a algo superficial que es el dinero y que el dinero no es la vida cuando la vida nació no existía el dinero cuando la vida surgió no existía el dinero y era vida ahora debido a esa palabra de la vida en todo está muriendo porque el dinero es el causante de la mayoría de los problemas del ser humano pero está bien muchos de nosotros emigramos y queremos buscar el dinero y queremos una mejor vida y queremos una mansión y queremos todo eso y nunca se los voy a negar porque tienen todo el derecho y además tienen la posibilidad pero no enfoquen la vida totalmente en eso caballero otro no porque tú no vives de tu música yo no vivo de mi música Ceren nunca he vivido de mi música ni voy a vivir de mi música porque no me interesa vivir de mi música yo vivo de tatuajes yo vivo de mi arte que el arte es uno solo el arte la música el tatuaje la pintura el teatro el cine todas las artes es un arte es un arte y el que es artista puede crear como le da la gana yo nunca he trabajado para buscar el dinero yo simplemente hago mi trabajo y el dinero me entra a mi cuenta entra a mi cuenta el dinero ahí yo no lo busco él viene a mí ¿me entiendes? con la música gracias a Dios no tengo la necesidad de prostituirla para mantener a mis hijos no tengo la necesidad tengo la posibilidad de seguir haciendo una música sincera y seguir expresándome mediante ella las cosas que yo tengo adentro y de eso van y que se quede ahí como un legado para que el día de mañana las nuevas generaciones conozcan la historia y yo personalmente les voy a poner el dedo a todos ustedes a todos los no a todos nada más claro es que el problema no es con el reggaetón yo no tengo nada en contra del reggaetón es con algunos reggaetoneros que son unos oportunistas y que son unos escarabones ese es mi problema con algunos cubanos sean reggaetoneros sean salseros o sean raperos que son unos escarabones y eso hay que señalarlo ustedes tienen el derecho de ser unos escarabones sigan siendo unos escarabones pero si se les va a marcar y se les va a señalar con dedo porque esa es la libertad tú tienes el derecho de ser un escarabón y yo tengo el derecho de señalarte como un escarabón ¿ya me entiendes? entonces los haters los haters eso es lo que hablan que yo que para a ti no te conoce nadie a mí no me conoce nadie me importa si a mí me conoce nadie eso no determina porque a mí no me conozca nadie ya no influye en quien yo suele ser eso no influye pero no obstante eso en el mundo donde yo me desarrollé en el mundo donde yo decidí poner mi talento y dedicarle mi tiempo y mi vida me conocen todos a ser y también te voy a decir el ticito mi hermano el Mola sabe si es yo el Micha sabe si es yo el Insurrecto sabe si es yo el Teller sabe si es yo Baby Loren sabe si es yo que tu no sepa quien si es yo no quiere decir caminar yo me conozco a ser y además yo me conozco yo con eso es suficiente a ser con que yo me conozca es suficiente lo otro para Moli Moli Haceres te voy a dar algunos debido a las desventajas que yo considero que hay entre tú y yo como rapero como lyricista como persona como trayectoria de vida yo no soy yo sí no andaba con ningún disco con cinco canciones tocándole puerta a nadie ni oriéndole el culo a nadie eso nunca lo he hecho ni lo voy a hacer no le doy huele el culo a nadie nunca lo he hecho tú sí tú mismo lo dijiste andaba Puerto Rico tocando puerta con un disco ahí feo con pinga fíjate si es verdad que después anda que después anda con el Micha con el otro y con el otro si tú estabas en el puertorro con toda esa gente que tú haces ahora con los guanajos estos ahora explícame esa parte serio porque si tú eres tan salvaje que tú andabas con el Dela con el otro con el otro no sé cuánta gente con Marantoni con Alicuas y jugado con toda esa gente que tú haces ahora que tú haces ahora con el insurrecto sí chame pilas sí pero bueno nada es rápido te voy a dar unos datos ahí antes de cumplir los 18 años en la minoría me cogieron en la guinera por allá como 17 jabajos eso de pelo amarillo y me dieron tremenda agua de por allá por allá por la zona por allá por la guinera por allá por la guinera en la guinera y más para acá pero bueno tú sabes toda esa zona es arreo naranjo por allá me cogieron tremenda partida yo tenía como 16 años me hicieron un derrama en el ojo no no la rodilla todo espingado fue un matorral esa gente me dio un tremenda agua no corrí para ninguna parte después también antes de cumplir los 18 años me cogieron ahí una banda esa marianense esa también que tuve problemas una ahí y me cogieron a fuera de San Alejandro ahí que es donde yo estudié y me volvieron a partir esa vez si corrí porque esa gente me metieron mano con una pila de tijeras esa gente ahí y ya he hecho guapería pero luego que la gente de mi escuela no reaccionaba entonces a la primera me la gané pero me cogieron y me rodearon a ser y ya no pude correr más y me partieron me pincharon eso fue antes de cumplir los 18 años mola hacer entonces todas esas cosas aparte de las estaciones de policía eso antes de cumplir 18 años a mi hubo que sacarme algunas estaciones de policía después la mayoría obviamente todas estas cosas convierten al hombre un poco lo hace fuerte no sé si tú me entiendes a pesar de que yo soy chiquitico todos esos golpes y trastazos que me dio la vida me convirtieron en un hombre fuerte a pesar de que soy chiquitico soy fuerte porque si tú me tiras por el piso yo me voy a levantar del piso siempre tanto en la música como en el arte como en en el deporte como en lo que sea como en la vida en la vida en general si yo me caigo por el piso dame 5 minutos que me va a dejar de pie oíte mole pero bueno nada más partidos en San Alejandro fui presidente de la FEM para que me tire y no fui presidente de la FEM porque yo tenía los méritos ni nada sino porque los artistas ahí hubo una dirección no en la escuela esa gente como protesta cuando hicieron las elecciones el presidente votaron por el peor candidato que era yo el más reaccionario el más fuera de vista de toda la escuela era yo porque eso era una escuela de arte donde todo el mundo era artistico y yo ya tú sabes era marianense metido ahí con la de Sara Arles bueno yo fui presidente de la FEM después a los meses me metieron un golpe de Estado me sacaron de ahí porque vine a la escuela a Sarri ahí ya tenía un grupo que se llamaba The Down The Rock me conocen todas las frikandadas también me conocen a mí no me conocen nadie pero todos los frikis me conocen todos los raperos me conocen muchos de los artistas reggaetoneros me conocen estuve sentado con ellos muchas veces ahí en mesas esas VIP cosas también entonces me memoria ser de todas esas cosas tengo una hija en Estados Unidos que no tuve gracias al dinero y a la forma de vida de mi país y la prisión donde nosotros nacimos que no pude ocuparme monetariamente cosa que no me enorgullece pero tampoco me tampoco me castiga porque no podía hacer nada ella vive en los Estados Unidos y vive en Cuba imagínate ahora tengo tres hijos que todos son rubios seré para que me tiren todos mis hijos son rubios ninguno es mulañín ni javaín ni nada todos son rubios bueno el javao sí el javao lo tiene ahí dice y chao pero nada para que me tiren ahí el cerebro los ojos azules voy a decirme que yo no soy padre por ejemplo el cerebro el cerebro el padre el cerebro espérate te estoy dando la luz el cerebro después el cerebro me metí en el rago misión depuradora tú sabes y ahí ahí fue candela mi hermano tremenda marcajera tremenda marcajera me dieron tremendo fuego mola el cerebro y yo seguí rapeando de pinga durísimo cada vez peor cada vez peor la serie hasta que me pire mi hermano cuando me pire seguí haciendo música tengo mis canciones ahí ni las subo hice un disco con ardo 11 canciones ni las subo ni nada porque no se mezcló y además no me interesa algunas canciones nada más y subí dos o tres y mola será ahora aquí tengo mi estudio de tatuaje grandísimo tengo cuatro sillas puestas y aquí mira mi ciudad qué lindo hacer mira por eso es que voy caminando mi hermano porque en el carro se está cerrado esméticamente y no se respira y es puro mira esta es la vía mi hermano la vía es el aire que tú respiras que es gratis mira mi hermano esto va a ver la vía esta es la felicidad mira voy caminando para mi trabajo poniéndote el bafle a ti y tú sofocado viendo qué vas a hacer con tu vida con la cantidad de rima que les están lloviendo no diga serie que yo no soy nadie porque yo mi historial te digo tenía un grupo de rock hicimos un disco se llamaba Breakdown hicimos un disco después tuvo otro grupo se llamaba Complo.g que hicimos como cuatro discos que era poniendo dedos nosotros poníamos dedos de pinga y también después bueno mi rara comisión de depurados he hecho una pila de temas participé por eliminatoria en las tres peleas de gallo mola serie he perdido como te digo he perdido serie he perdido con el piaga he perdido con Ardo he perdido en una semifinal en el 2008 semifinal mola serie semifinal mola yo he perdido serie oíste una semifinal de las peleas de gallo de Red Bull en Cuba en las tres primeras que se hicieron yo estuve ahí mola serie por eliminatoria mi hermano mola yo participé en la comisión depuradora serie a pesar de que en Cuba se han hecho muchos grandes proyectos de rap como el cartel etcétera etcétera indiscutiblemente la comisión depuradora es uno de ellos mola yo soy parte de la vanguardia del rap cubano protesta mi hermano de la vanguardia de los raperos que se pusieron en contra el gobierno y le pusieron el bafle al gobierno yo no fui mucho menos más destacado ni soy el mejor rapero pero yo estuve ahí mi hermano yo estuve ahí mola serie yo si tengo una trayectoria serie fuerte fuerte a mi si me han puesto el dedo mola he hecho varios motines en zapatice motines en zapatice mola motines de todos los presos de todos los detenidos ahí dándole patas yo he hecho eso mola serie a mi en zapatice me conocían mola serie veía y decían ahora que pinga esto este punto de nuevo mola serie de igualdad por mí acero no diga más que no me conozca a ver no me conoce tú no tenías por qué conocerme tú te fuiste cuba en el momento que estaba batallando tú no estabas ahí pero bueno de narguito ahí para tirarme acero porque te voy a poner dedo acero hola te voy a poner dedo durísimo acero a mi cualquier cosa que tú me digas eso de carangado y de todo eso eso a mi eso a mi me hace tremenda risa acero porque yo he batallado con nardo con el pianto o sea las cosas que han dicho esa gente esa gente me han dicho a mi barbaridad de atrocidad yo nunca en mi vida me he puesto brazos ni me he molestado acero y siempre se las he respondido a cualquiera yo nunca me he quedado cagado a mi tú me dices me meto una rima esa donde todo el mundo yo voy me levanto como te dije y te respondo así que acero no diga más que tú no vas a tirarme porque tú no matas tojosa dice tú no acero mata la tojosa acero dale siéntate escribir y mata la tojosa a lo mejor la tojosa te mata a ti acero nadie sabe mira a ver prueba ponte a prueba pero por porque si yo soy nadie yo no soy nadie por eso no es una justificación mola porque yo soy mucho más que tú en esta historia acero yo he hecho mucho más que tú mola acero mucho pero mil veces más que tú acero tú no has hecho nada tú lo único que has hecho una canción que es una mentira como ya te dije y ir a tocar puertas ahí a rendirle ahí a todos los boricuos así y al final te dieron la pata de cara y terminate con el terminate con el insu con el otro mongo ahí en la guanajá eso como tú me vas a decir no tira acero tira tira porque vas a hacer una buena vas a tener una buena batalla tira acero te estoy esperando acero como cosa buena te estoy esperando pipo para que tú a qué cosa guerra para que tú a qué cosa se querría el acero con un guerrero mi hermano ya me entiendes yo no soy el micha ni su resto que están atrás del dinero acero y no lo encuentran nunca ya se pasan la vida atrás de él pero nunca lo encuentran acero yo no acero voy por mi trabajo me siento hago lo que amo lo que me gusta y el dinero va por mi cuenta acero directo ahí sin yo pedirlo ni nada el bar llega ahí ¿me entiendes? yo no vivo de la música acero como dirían algunos hay que yo no vivo de la música pero la música vive en mí acero la música protesta o la música es muy amplia hay muchos aspectos pero la música que me gusta a mí es la música de verdad la real la que se siente me gusta el reggae de verdad ahí de las calles de Jamaica ahí me gusta el rap me gusta el rock me gusta la música de verdad acero no la mierdona esa que hacen ustedes acero porque yo tengo para decirte a ti que la música que hacen ustedes es una mierda acero y el arte que hacen ustedes no es arte simplemente es algo fabricado para que a la gente le guste es como una película comercial de Hollywood que te la diseña te ponen al protagonista fuertecito con el malo ruso con la cara cortada no es arte que te ponen en la cara cortada pero la misma a la cara cortada